¡Hey! ¿Qué pasa chavos? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style, yo soy gente de nuestro amigo ¡Da confianza! ¡Da confianza! Y en Lío y familia traemos una nueva reacción aquí en el canal Y gente, escuchad porque dice Mira, así son las nuevas monedas que empiezan a circular en México Coleccionistas lo tienen en la... Ya no hay más palabras en el título, a lo mejor se ha quedado corto Pero yo qué sé, será que lo tienen como en la mira, ¿no? En el punto de mira, ¿no? Que están atentos para ver qué monedas están circulando para coleccionarlas, ¿no? Imagino yo, no lo sé Pero bueno, familia, vamos a reaccionar a este vídeo del canal TVOX Espero que nos guste Y yo no había escuchado... Bueno, no había oído hablar de estas nuevas monedas en México De hecho, ahora que lo pienso, me parece que de monedas en México hace tiempo que no las cambian Lo que sí que han cambiado últimamente han sido los billetes Me parece que el de 20 pesos y el de 50 pesos, si no me equivoco El de 100, creo que también hace unos años, no recuerdo Pero bueno, familia, no nos vamos a enrollar más Espero que nos guste el vídeo Espero que lo disfrutemos aquí todos juntos, como siempre Y ahora sí que sí, vamos con esa re-a-c-ción ¡Vamos a ello, familia! ¿México estrena? Nuevas monedas A ver, a ver Coleccionistas van tras ellos Vale, eso es lo que quería decir Vale, pues no me equivoco entonces Ok, ok El Banco de México lanzó Nuevas monedas de 20 pesos Que conmemoran El nacimiento de la Secretaría de Marina Cabe recordar Que la creación de la Armada de México Se remonta a los inicios del México independiente El 4 de octubre de 1821 Cuando el general Agustín de Enturbide Ante la necesidad del joven Estado mexicano De contar con una armada para salvaguardar La soberanía nacional Decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina Ya, ya Dirigido por el Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda Acto con el que dio inicio La historia de la Armada de México Ahí está Hostia Está muy bien eso, eh Hoy, al cumplir 201 años de la creación de la Armada de México Lo festejan Con la acuñación de esta moneda Donde se reconoce la importancia Y las aportaciones de esta gran institución A la vida nacional Mira, ahí pone De 1821 a 2021 Qué guapo Claro, 200 años Es como una conmemoración, ¿no? Digamos O sea, como para recordar Que la Marina estuvo ahí, ¿no? Digamos Desde su participación en la consolidación de la independencia Y la defensa de la república Hasta el decidido apoyo a la población Ante emergencias Y desastres naturales Eso fue lo del sismo, ¿verdad? En el reverso de la moneda Se puede Eso creo que fue el 19 de septiembre, ¿no? Si no me equivoco De observar Al teniente naval Antonio de Medina Miranda Y la leyenda Bicentenario de la Marina Armada de México Fuá Esta moneda Tiene una fu... Uy, el águila Qué guapo Qué guapo Va a llevar el águila también la moneda Mira que el dibujo del barco y del teniente Ya está muy guapo y muy trabajado, ¿eh? O sea Tener estas monedas Yo creo que no todo el mundo las puede tener O no sé si las van a lanzar así públicamente Para que las use todo el mundo Y para que se empiecen a usar En México Sustituyendo a las monedas actuales Pero esto para mí Bueno, no sé A mí me encanta Este diseño Y un diámetro De 30 milímetros Vale Está hecha Con un 65% de cobre 10% de níquel Y 25% de zinc Esta moneda Ya se encuentra en circulación Desde el pasado martes 4 de octubre Cientos de coleccionistas Van por esta gran moneda Ya que son pocas piezas Las que se han fabricado Para circular en el país Vale, son pocas piezas O sea, es como una moneda más exclusiva ¿No? Podríamos decir No A lo mejor no van a hacer en gran cantidad Para el Banco de México Es un honor Unirse a los festejos Del Bicentenario de la Marina De la mejor manera que puede hacerlo Poniendo en circulación Una moneda conmemorativa Que contribuya a enaltecer Las contribuciones de este instituto armado En la vida nacional Ajá Otorgándole un lugar privilegiado En la numismática Ya Esta nueva moneda Se suma a otras piezas conmemorativas Que el Banco de México Ha puesto en circulación Como la alusiva Al 50 aniversario De la aplicación del Plan Marina Así El Banco de México Reconoce la importancia Y la contribución De la Secretaría de Marina Al Desarrollo Nacional En el marco de esta conmemoración Exaltamos los valores De honor Deber Lealtad Y patriotismo Que a través del tiempo Han permanecido Inalterables En nuestras filas En este aniversario Nos honramos de contar Con una moneda Conmemorativa A los dos siglos De nuestra encomienda A favor de nuestra patria Se trata De una pieza Numismática Que nos honra Y distingue Su valor Además de ser Económico Ajá Toda vez Que simboliza Nuestra travesía Como institución Desde 1821 De igual forma En el transcurso De estos meses El Banco de México Puso en circulación Otra moneda De 20 pesos Perdonarme ¿Otra más? ¿Otra moneda más? ¿Por qué? Especialmente acuñada Para conmemorar Los 100 años De la llegada De los menonitas A México Madre mía La cual Ya se encuentra En circulación Por lo que se puede utilizar Para realizar pagos Ya ves Sin embargo A pesar De que la pieza Cuenta con una denominación De 20 pesos Y de acuerdo Con expertos Debido a su material De acuñación Esta moneda Ya se comercializa En diferentes Plataformas comerciales De internet En diferentes Precios El Banco de México Mencionó Que estas monedas Son únicas Bajo este panorama Los coleccionistas Acaparan estas monedas Claro La gente yo creo Que lo que está haciendo Es conseguir las monedas Y ponerlas por internet Y venderlas Como más caras ¿No? Digamos O sea Está vendiendo La propia moneda De 20 pesos Más cara Para Bueno Porque es exclusiva ¿No? Digamos Porque son únicas Y se van a hacer En poca cantidad ¿No? O sea No se van a hacer muchas Para posteriormente Venderlas A un costo mayor Ahí está Mira Claro Antonio de Medina Miranda Qué guapo el barco Con la bandera Ahí de México Madre mía Es que es guapísimo Tío Esto Guapísimo Marina Armada Ahí está Es muy guapa La moneda A mí me ha gustado Un montón A ver si la puedo Conseguir yo A ver si alguien Sabe ¿Vale? Y me deja Por comentarios Dónde puedo Conseguir esta moneda Aunque me salga Más cara ¿Vale? Dejarme la página O el link O lo que sea ¿Vale? Y yo voy a Voy a entrar al link Y a ver que me encuentro O sea No sé Yo creo que la voy a pedir Incluso Es que esta moneda Es muy guapa Eso sí No la voy a tener Para coleccionar O sea Para venderla La voy a tener Para mí Para guardármela Y poder decir Que yo tengo Esta moneda Con el águila Y todo Es que a mí El águila Me flipa Está muy bien Detallada Me flipa Me flipa Ya ves Es que es bastante diferente A las monedas tradicionales Es que Fíjate que En tema monedas Diseños De los billetes Y todo Es como Bueno Eso ¿No? Que tienen un diseño Muy particular ¿No? Muy diferente Al de otros billetes Y monedas De todo el mundo ¿No? Es como que Lo de México Está como todo Más detallado Más currado Con dibujos Con Bueno ya Partiendo desde la bandera ¿No? O sea Partiendo desde la bandera Digamos que ya Cada cosa Que lleva la bandera La moneda El billete mexicano Es como muy significativo De México ¿No? Y tiene algo que ver Con la cultura Y la historia Y lo que se hizo Y pasó Años atrás En México ¿No? Pero bueno No sé Está muy guapo Está muy guapo La verdad Me estoy hablando Pues para Mientras vemos Estas imágenes Pues sí Comentar un poco Mi opinión ¿No? Y qué pienso al respecto Y la verdad Que me parece muy bien Eso sí Que saquen dos monedas A la vez Va a ser un poco loco La gente va a estar Pero bueno Claro Habrá mucha gente Que yo creo que Cuando vea estas monedas Y no estén informados Al cien por cien De que ya se pueden usar Como moneda de valor ¿No? Como moneda de pago Habrá gente Que incluso puede Puede no aceptarlas ¿No? Porque verá la moneda Y va a decir ¿Qué es esto? Y se van a pensar Que a lo mejor Es una falsificación O algo así ¿No? Claro No todo el mundo Esto es muy reciente Vosotros imaginar Que al día siguiente Que sale la noticia La gente que no haya visto Las noticias O no se haya enterado De esto ¿No? Le va a alguien A pagar con estas monedas ¿Sabes? No sé Sería un poco Extraño ¿No? Porque aún no No se conoce Yo creo en todo Esto es muy reciente ¿Vale? A ver ahora A lo mejor ya sí ¿No? Porque esto es del Desde el 4 de octubre Han dicho Pero claro No lo sé No lo sabemos Ahí está Producción de monedas Al máximo Yo la verdad Nunca he visto Cómo se hace Una moneda Bueno familia Pues aquí va a ir Acabando el vídeo Yo creo Sí Aquí acaba el vídeo De TVOAX Ha estado bastante guapo Aquí tenemos Las dos monedas Estados Unidos Los mexicanos Bueno Son dos monedas Me parece que la de la derecha Ya lo he dicho ¿No? Son como Cien años Ahí está Lo ponen la moneda Y todo ¿Sabes? Cien años Desde la llegada De los Menonitas A México Y la otra Es Conmemoración ¿No? A la marina ¿No? A los marines ¿No? A 200 años atrás Es una locura Es una locura La verdad Que saquen monedas Solo para eso ¿No? O sea Se nota que en México Hay mucho orgullo propio ¿No? De decir Nosotros hicimos esto ¿No? O sea Nosotros conseguimos esto Lo otro Lo otro Y está muy bien O sea Está muy bien Es como una forma De celebrar Lo que pasó Hace un montón de años Y dar las gracias ¿No? Bueno Conmemorar ¿No? Conmemorar El hecho Y que se recuerde ¿No? Como Bueno Sí Como buen hecho Y que pasó a la historia ¿No? Pero bueno Familia Aquí va a haber la reacción No sé Decidme vosotros Por comentarios Sobre todo Porque yo esto No sabía que ya llevaba Un mes rulando por México No tenía ni idea Y de hecho Ahora vemos el vídeo Pero yo el vídeo Que estoy viendo Es muy reciente O sea No se habrá comentado Hasta más tarde Pero esto ya está Desde el 4 de octubre Vosotros comentadme Si habíais visto Ya alguna moneda de estas ¿Vale? Quiero que todo el mundo Que tenga una moneda de estas O sepa De alguien que la tenga Me gustaría que me mandarais Una foto ¿Vale? Al Instagram Que os lo voy a dejar Aquí abajo ¿Vale? Para la gente que me quiera seguir Pues también a veces aviso Por ahí Cuando he subido nuevos vídeos Y tal Subo la miniatura Para la historia de Instagram Y aviso Al canal de YouTube Que subieron vídeo Tal, tal, tal Y subo la miniatura ¿No? Pero bueno familia Pasarme las fotos por Instagram Si la tenéis Pasarme las fotos por Instagram Ahí tenéis el link En la descripción Aquí abajito del vídeo Y me vais a seguir Y me escribís ahí un poquito Y a lo mejor Hasta charlamos un ratito ¿Quién sabe? Familia Aquí va a acabar la reacción Simplemente deciros Que espero que os haya gustado Espero que os lo hayáis disfrutado De corazón Que ya sabéis Que sobra Que ya sabéis Que sobra A mí Es lo más importante Recordad Seguidme En todas Mis redes sociales Y como siempre Os lo dejo En primer enlace De la descripción Y ahora sí que sí Aquí se despide Mark Style Y nos vemos En la siguiente Reacción